Yo también voy a votar en contra de esta tabla, la 32, y adelanto mi abstención sobre la 33 también, ya que estoy para no hablar de nuevo. En la 33, porque creo que hay mucha gente, votaría a favor de algunos y en algunos me abstendría, entonces se me hace difícil votar todo en bloque, pero entiendo que tampoco podemos estar dos días votando uno por uno, así que adelanto. Sobre esta, yo creo que la situación de Venezuela merece un contexto y no se puede aislar un elemento de la realidad y tratar de traerlo como una tabla, porque la verdad que distorsiona la realidad de lo que está pasando. En Venezuela hay una agresión constante por parte de Estados Unidos, multinacionales y una oposición de derecha golpista, que apuesta por momentos y que apuesta al desgaste por otros, pero que de conjunto es una oposición reaccionaria que trabaja permanentemente para revertir el proceso que se abrió desde hace muchos años. Yo soy crítico del proceso de la conducción bolivariana, porque creo que desde adentro hay algunos elementos que favorecen desde adentro el retraso del proceso y le dan elementos permanentemente a la reacción para actuar. Soy crítico por eso y yo apoyo incluso a una corriente al interior del proceso que es marea socialista, que creo que tiene una posición clara en este sentido de enfrentar las amenazas constantes de Estados Unidos, de enfrentar a la reacción, pero al mismo tiempo ser crítico del propio proceso para que el proceso avance y no retroceda. En el caso particular que estamos discutiendo, hay sectores que están trabajando para la posibilidad de un golpe. Yo creo que son minoritarios, incluso en la propia oposición venezolana, porque ya vienen de fracaso en fracaso y cada vez que han intentado alguna intentona de esto, han terminado fortaleciendo el proceso revolucionario. Hoy por hoy el sector mayoritario de la oposición venezolana apuesta al desgaste, a los errores que se están cometiendo, que están trayendo muchos problemas al pueblo venezolano y apuesta en algún momento a derrotar electoralmente al chavismo. Ahora, sacar de contexto un elemento, un elemento que es la detención de ese hombre, sin todo esto, a mí me parece una posición que contribuye de una manera a las intentonas golpistas y de esta posición reaccionaria de una oposición que está buscando cómo ir contra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano y que decidió un rumbo, con errores, con aciertos, pero decidió un rumbo. Es una declaración que cae en un momento donde el presidente de Estados Unidos ha hecho una amenaza clara a Venezuela. Por lo tanto, esta declaración, más allá de lo que diga, es en apoyo también de esas declaraciones de Obama haciéndose el matón y el patrón de estancia de la zona sobre un pueblo que con errores o no decide lo que quiere hacer y está siendo seguido desde Estados Unidos porque quieren avanzar mucho más, recuperar mucho más terreno del que tiene. Entonces creo que, sinceramente, me opongo a esta declaración porque no creo que refleja el contexto general. Podríamos discutir y poner un punto, discutir Venezuela y las complejidades de todo el proceso, antes que hacer declaraciones donde diciendo muy poquito, en realidad creo que se quiere decir mucho más y no se toma la realidad en el contexto global. Entonces creo que la verdad que no corresponde y por eso voy a votar en contra. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Bodano.